Si, 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 contaba, si, contaba, si Si, 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 contaba, si, contaba, si Bueno viejo apoya a Tamasi, también cuarto apoya a Tamasi Si, 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 yo solo amo, si, yo solo amo, si Y contaba Para adelante Ella tiene talento y es buena persona Es buena amiga y es muy querida Es muy humilde y negra en corazón Tiene un carisma que causa sensación Ella tiene talento y es buena persona Es buena amiga y es muy querida Es muy humilde y negra en corazón Tiene un carisma que causa sensación Contaba Ella es nuestra amiga y siempre ha sido de lo mejor Ella ha hecho historia con su trabajo en Panuco Con su gran esfuerzo supo ganarse la admiración Causó en los panuquenses la simpatía por su esplendor Ella es tu maestra, tu contadora de corazón Ella es muy humilde y ha trabajado de lo mejor Y contaba Adelante Ella tiene talento y es buena persona Es buena amiga y es muy querida, es buena amiga y es muy querida Es muy humilde y negra en corazón Tiene un carisma que causa sensación Ella es muy querida y es muy querida y es muy querida Ella es una amiga y siempre ha sido de lo mejor Ella ha hecho historia con su trabajo aquí en Panuco Con su gran esfuerzo supo ganarse la admiración Causó en los panuquenses la simpatía por su esplendor Ella es tu maestra, tu contadora de lo mejor Ella es muy humilde y ha trabajado de lo mejor Y contaba ¡Para adelante! ¡Eso! Ella tiene talento y es buena persona Ella tiene talento y es buena persona Ella estaba y es nuestra amiga Ella estaba y es nuestra amiga Pero mira, 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 vamos pa' adelante Mira, 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 vamos pa' adelante Ella viene de abajo y está contigo Ella viene de abajo y está contigo Su gran trabajo la ha distinguido Su gran trabajo la ha distinguido Vamos, contaba, vamos pa'lante Vamos, contaba, vamos pa'lante Cuando cabe a nuestro pan ojo sigue adelante Y contaba pa' delante Y contaba pa' delante Y contaba pa' delante Y contaba pa' delante Ella tiene talento y es buena persona Ella tiene talento y es buena persona Ella estaba y es nuestra amiga Pero mira, 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 vamos pa' delante Ella viene de abajo y está contigo Su gran trabajo la ha distinguido Vamos contaba, vamos pa' delante Con Octavia Con Octavia pa' delante Con Octavia pa' delante Y contaba pa' delante Ella tiene talento y es buena persona Ella tiene talento y es buena persona Ella estaba y es nuestra amiga Pero mira, 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 vamos pa' delante Pero mira, 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 vamos pa' delante Ella viene de abajo y está contigo Ella viene de abajo y está contigo Su gran trabajo la ha distinguido Su gran trabajo la ha distinguido Vamos contaba, vamos pa' delante Vamos contaba, vamos pa' delante Con Octavia Es un gol Y contaba Adelante Hoy te voy a platicar de una persona para mí muy singular Ella tiene sus profesiones contadoras de experiencia La conoces pues si sabe gobernar Tú la conoces Vota por ella Esta Bortega Tú la conoces Vota por ella Esta Bortega Tú la conoces Vota por ella Esta Bortega Muchas gracias Porque es la única candidata que se ha de la gente Y tiene el apoyo de nosotros Muchas gracias Le damos gracias otra vez Mil gracias por todos Nos hicimos todos mis compañeros Que están en su lado No, y ahorita les voy a mandar agua y tortilla Por eso los vine a verte Porque quería que sintieran el apoyo Y yo sé que en estos momentos ustedes Sobre todo los que perdieron Todos se sienten tristes Pero miren Arriba hay alguien que siempre está De pendientes Así es Y gracias que tenemos vida Y ahí hay que echarle ganas para sacar todo de la gente Yo hablo por todos mis compañeros que están en su lado Que los apoye Sí los voy a apoyar Pues estamos muy abandonados por aquí Nunca han venido Así les voy a apoyar Hemos pasado unas Pero buenas No, pero por eso quise venir a verlos Siempre Sí, sí, sí Contaba, sí Contaba, sí Sí, sí, sí Contaba, sí Contaba, sí Pero viejo apoya Taba, sí También cuanto apoya Taba, sí Sí, sí, sí Yo solo amo Sí, yo solo amo Sí Taba, sí